Hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos NotiJalapa.net El señor Reyes Rodríguez Lorenzo de 27 años era requerido por la justicia sindicado del delito de lesiones graves Es Edwin Gómez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil, quien así lo dijo Efectivamente, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal DEIC de la Policía Nacional Civil Están reportando la aprehensión de Reyes Lorenzo Rodríguez Lorenzo de 27 años En cumplimiento a una orden de aprehensión sindicado del delito de lesiones graves Ordenado por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Jalapa de fecha 25 de febrero del año 2022 Según Rodríguez Lorenzo, es presunto responsable de herir con arma blanca a un hombre de 38 años Hechos suscitados el 1 de noviembre del año 2021 en Aldea del Bosque de este departamento Las investigaciones continúan para determinar si hay más involucrados en este hecho criminal Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net